Estamos dando nosotros imagen urbana a la ciudad. Como hemos estado pintando, si se ha visto que se pintó el puente de los niños héroes, cambiando los colores que estaban, poniendo la marca NLD. Ahí se lavó el puente, se rezanó y se pintó. Después de este puente vamos a darle seguimiento al puente de la Perú, que se ya quedó listo, el de la Venezuela, vamos a seguir, el de la González, conocida como el Puente Negro, y seguimos con el del Puente Anáhuac. Ahí se pusieron 33 focos fundidos, el de los niños héroes que estaban fundidos, se colocaron nuevos en color blanco. Ya ven que antes estaba en color azul y ahora nos pusimos lo que nos faltaba de los fundidos los cambiamos a blancos. Y para envejecer también, igual que envejecer la Plaza Primero de Mayo, empezamos con la pintura, el arte urbano, que todos lo han visto, en un árbol y un tronco, bueno, dos árboles secos. La señora Leti fue la que nos apoyó en darle ese toque a la Plaza Primero de Mayo y también, si ya se puso en esta semana el transformador, de la cual ya vamos a tener todo adumbrado, traemos algunos detalles, pero en esa semana queda todo listo.